¿Qué tal, queridos amigos? Parece que todos tienen puesta a la vista en el 2024. Incluso el mandante mandatario, quien solamente habla de lo que pasará a partir del 2024 y asegura que no tiene él candidata ni candidato seguros. Claro, porque todavía está sopesando la posibilidad de prorrogar su mandato. Esto es lo que lleva en el fondo. Pero lo peor de todo no es el presidente. Lo peor son sus estructuras. Morena, que está en esta campaña ahora de reafiliación o de afiliación, dependiendo el caso, por toda la república, entregando todo tipo de ofertas, como si fuera esto un tianguis político de la peor bajeza. Se venden las vacunas. Se dicen que las vacunas son casi como un obsequio que el presidente López Obrador les manda, igual que los bonos bimestrales a los ninis, a los adultos mayores. Lo de los ninis, francamente, yo no lo entiendo. Pero se están distribuyendo para que sean ellos o esos jóvenes los que sean, digamos, la punta de lanza de los provocadores que obviamente hacen todo lo posible por vandalizar las manifestaciones, por buscar provocaciones. Yo viví una provocación ridícula el pasado sábado frente al Palacio Nacional. No me pasó nada, absolutamente, ni un rasguño. Por más que lo intentaron, por más que injuriaron, por más que ofendieron, por más que quisieron descalificar, yo simplemente los miré, los desprecié y les dije que eran unos mercenarios. Eso sí se los dije. Y los dije por convencimiento de causa, porque sabía yo que los había mandado Jesús Ramírez Cuevas con su camiseta de mi villano favorito, AMLO. Qué ridículo. Verdaderamente no tienen ni siquiera imaginación. Y si hacemos el repaso de cómo están las cosas, nos damos cuenta de que los operadores del señor este que está en Palacio Nacional son los que verdaderamente están haciendo todo lo posible por cercenar todo lo que la Cuarta Transformación pudo representar. La famosa Cuarta Transformación que se convirtió en cuatro tragedias o en cinco tragedias o en seis tragedias. Puras cruces, eso sí. Las cruces que hay sobre el cementerio particular de Manuel López Obrador. Un cementerio que bien podría parecerse aquel de las Poqueanchis en los años 50, que a las pobres palenas, a las que desgraciadamente jalaban para sus fines nefastos y las prostituían, luego las enterraban junto con sus hijos, si los tenían, en el patio de su casa, en el patio trasero. Y ahí las tenían esclavizadas, las Poqueanchis, en San Francisco del Rincón, muy cerca de donde está el rancho, este San Cristóbal, del señor Fox. Ahí es donde el estanque, donde en el estanque se murieron dos guardias del Estado Mayor Presidencial, en circunstancias sumamente extrañas. Nada se averigua en este país, nada se indaga. obviamente eso de que no sabían nadar en un pequeño estanque, pues es bastante ridículo, pero no se averiguó tampoco. Y como estos hay tantos y tantos casos que se me vienen a la memoria, pasan como un relámpago, y me doy cuenta de que lo que no existe en México es la justicia. La justicia parece que está destinada a aplicarse en lo que corresponde a los procesos penales, a los críticos, a los adversarios, a los que molestan, a los que no se forman en la línea de la sumisión política. Para ellos sí que hay rigor. O bien para las mujeres, como en el caso de Rosario Robles, que aunque participó en la estafa maestra, no fue la única culpable de la misma. Habría que meter a la cárcel a quienes fueron secretarios de Hacienda. Ya lo he dicho varias veces, desde Luis B. de Garay hasta José Antonio Mit. Son elementos que tenían que responder ante la justicia, en todo caso. Y no solamente llevar a la que quiso López Obrador seducir. Vamos ahí hablando ya muy claro que como el desprecio no es lo que más espera López Obrador, pues enseguida buscó la manera de vengarse. Pero repito, lo importante no es el personaje que está arriba, porque ya él ya monopolizó la manipulación política y la manipulación colectiva. Es el verdadero jefe del clan de la manipulación. Entonces, pues ya con el pueblo manipulado creyendo que les regala vacunas y les regala bonos, cuando sabemos todos que los bonos son producto de los impuestos que pagamos quienes cuestionamos a López Obrador por su mala administración y sirven para comprar las voluntades de aquellos que ya no pueden rendir más o bien que no rinden nada, pero que con ellos se supone que con los bonos que reciben los niños van a tratar de pagar su inclusión en la educación. y sabemos muy bien que lo que menos hacen desgraciadamente esos niños es pensar en su futuro y en su cultura y en su formación académica. En estas circunstancias, pues es lógico que el señor López Obrador vea si el 2024 ya está preocupado por el 2024. Libero está preocupado también por el 22, porque en marzo del 22, pues los mexicanos tendremos el privilegio, el derecho de ir a votar porque se vaya López Obrador, porque no continúe con su mala administración, que no les engañen, que no crean que la ley obliga a los mexicanos a soportar a López Obrador hasta el 2024. No es por allí el camino. El camino es observar cómo se está moviendo morena en esa campaña de acreditaciones, de afiliaciones con los que reciben algún beneficio por parte de la administración actual. Hay una estructura fuerte en Morena que por un lado está tratando de encontrar un caminito para que el presidente señale como sucesor y por el otro lado se empeñan en seguir manteniendo la idea de una posible prórroga de su mandato, de una reelección disfrazada. Porque en esto de los candidatos la cosa no va bien, francamente, te lo debemos decir. ¿Quiénes son sus personajes favoritos? ¿Sus villanos favoritos? Pues sobre Claudia Chambon que no ha respondido acerca de la catástrofe de la línea 12 que cayó el ferrocarril, el metro, como consecuencia principalmente de la negligencia del gobierno y sobre todo por lo que dejó construido, mal construido Marcelito Ebrard. Esto es lo que desgraciadamente no se dice, que lamentablemente los que son presidenciables en Morena tienen muchas, pero muchas colas que les pisen. Claudia Chambon por ejemplo no se olviden que también fue delegada de Tlalpan y que como delegada de Tlalpan también apareció como un personaje que disfrazó la catástrofe del colegio Enrique Rechamen después del terremoto de 2017 precisamente para tratar de exculpar al cardenal Norberto Rivera Carrera aunque llevó a la cárcel a la dueña supuesta de este colegio la realidad es que fueron muy pocos los que pagaron los platos rotos y fueron muchos los responsables ¿dónde están los arquitectos los ingenieros los que construyeron una obra mal con una calidad pésima con riesgo inminente para los muchachos que acuden a las aulas las escuelas debían ser las mejor construidas los edificios mejor construidos los más sólidos no que de repente aparecen escuelas encima de los ductos de Pemex porque resulta que los terrenos son más baratos por allí y como son baratos los terrenos de los ductos de Pemex entonces ahí se construyen las escuelas para ahorrarse dinero que luego resulta que el ahorro se convierte en más muertes porque este sexenio sin duda alguna va a ser recordado como el sexenio de la muerte así como hay otros que se recuerdan por otras razones el sexenio de los normalistas de Yosinapa por ejemplo o el sexenio del co-gobierno cuando Fox o el sexenio de la militarización con Calderón este va a ser recordado como el sexenio de la sangre de la muerte muertes por la pandemia mal administradas somos el país sigo insistiendo con el mayor número de muertos y sobre todo el país de mayor letalidad por la pandemia de todo el mundo y esto no puede justificarlo la administración actual no lo puede justificar el doctor López-Gatell no lo pueden justificar los pobres esbirros de Morena y del partido del trabajo que aplauden como focas todo lo que viene del ejecutivo en lugar de hacer su papel de representantes populares hay que recordar que la soberanía recala en el pueblo reside esencial y originalmente en el pueblo de acuerdo al artículo 39 de la Carta Magna pues esto es lo que parecen olvidar los representantes populares que se olvidan que dejan atrás la representación popular para convertirse en representantes de sus respectivos partidos políticos esto es lo que no nos dicen y esto es lo que es más evidente que han dejado de representar a quienes piden su voto para hacer únicamente piezas en el ajedrez partidista de un sistema profundamente dañado por la demagogia y la crispación social es esto lo que verdaderamente debiera tener en cuenta el presidente su gabinete lleno de corruptos y yo no me puedo explicar que diga que va a ir a la ONU en noviembre se va a animar a salir por segunda vez del país en tres años en tres años dos veces y las dos a los Estados Unidos una Washington para reverenciar a Donald Trump el presidente más antimexicano de los Estados Unidos en la historia y ahora dice que va a ir a la ONU en noviembre a hablar de la corrupción no sé si se trata de ir a hacer una profunda autocrítica con golpes de pecho para que lo perdone el mundo o no me explico qué otra cosa puede decir va a hablar de sus hermanos de Pío 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 y del Martinazo va a hablar de sus hijitos José Ramón o bien Andricito que tiene mucho que ver con Clavio Achemo por si alguien me lo quiere preguntar o bien Gonzalo porque el más pequeño ese ni lo menciono porque realmente es ofensivo meter a un niño en una pelea política esto no se debe hacer hay cosas que nos limitan por dignidad a los seres humanos y así yo no me atrevo a jugar con este fuego de hipocresías de cinismo y de perversidad pero si tengo la obligación de continuar como crítico político hasta donde me alcance la vida porque si ya me quieren agredir que lo hagan pero que lo hagan de frente que lo hagan no a través de emboscaditas turbias al pie del balcón central de palacio eso es una villanía me sentí por un momento el general Bernardo Reyes llegando al Zócalo para ser acribillado ahí mismo frente al palacio nacional ridículo claro que no no vale la comparación pero en un momento dado hasta pensé en eso estamos retrocediendo penosamente ante la historia es un retroceso continuo estamos cada vez en lugar de avanzar retrocediendo más por ejemplo con la reforma eléctrica que está a punto de ser consensuada como se dice ahora con elementos traidores de un prismo cada vez más maloliente en fin este es el panorama que yo percibo el día de hoy aunque no parezca nada optimista lo siento no me van a callar y lo digo con cero cabardía no me van a callar no me van a callar